Es este show, 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 es este show. Estrañas arrancamos inmediatamente con... Ah, ok, esto fue en Baltimore. Los bomberos llegaron en tiempo récord para atender este fuego porque era en los... en el paisaje del cuartel de los bomberos era. Ah, en su propia casa. That's right. Ya tenía la manguera ahí. Un portavoz del departamento de bomberos dice de que un fuego en el sistema eléctrico inició la evacuación de este edificio en downtown que resulta de que era... dice... o sea que está al lado de la estación de bomberos, de Finance and Technology Department, el fuego se prendió también en la estación de bomberos y... los bomberos salieron, ¿qué hacen los bomberos en ese caso? Salen, se montan el camión, dan la vuelta al bloque... y se parquean de nuevo frente al building. Dice que la sirena maizó... Me sorprende porque dice este... Skinner says que el departamento de bomberos resolvió... o sea, llegó en cuestión de minutos. ¿Cómo que llegó en cuestión de minutos? ¿Eren they there? Estaban ahí ya, ¿qué pasó? Nada más tienen que bajar de palo, ¿no? Claro, exacto. Bajar por el stripper, Paul. Esto fue en un vuelo de Washington Dolls International Airport y resulta de que el vuelo estaba tan bumpy por el asunto del weather, o sea que estaba la tormenta y qué sé yo, qué diablo. O sea, el avión cuando iba a aterrizar no paró de brincar, o sea, era como constantemente... Vamos por los vientos. Como cuarenta y pico minutos he ido... ¡Bum! ¡Bam! 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 Brincando. Que hasta los pilotos... ¡Oh! Estaban que a punto de pintar el tablero de control. ¡Ah! Pero lo fue ahí es que... Todos los pasajeros del vuelo se vomitaron. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo imagino que uno empieza a vomitarse por el movimiento y eso... Y los otros, cuando ve que el otro se está... ¡Ay, no! Se está vaciando estomacalmente, entonces a él también le da asco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el que le tocó limpiar esa vaina! ¡Y el olor, el olor! ¡Ay, Dios mío! Que salieron y le cayeron a mangueraso, me imagino. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se le quedó pegado! ¡Por eso es que yo no tengo terror a los aviones! ¡Por el vómito! ¡Por el vómito y por... Tuviste cuarenta minutos de turbulencia, mijo! ¡Uy! Pero no se cayó, ¿eh? Yo me muero. Oye, pero tú lo has sentido eso allá arriba, cuando tú estás en un avión y tú has sentido que... Un bajón de eso. Sí, la más fuerte una vez que para Nueva York, venía de Florida para Nueva York y en un vuelo de... ¿Y no te caí? Una aerolínea que se llamaba USA. ¿No se estrelló? No, pero yo nunca había visto... Me sirve la comida, ¿verdad? Y entonces, yo nunca había visto que la bandeja brincara. O sea, el avión brincó de una manera, que la bandeja brincó y se vio todo lo que estaba arriba. Y yo dije, el diablo. Entonces, la azafata agarrándose de los asientos... ¿Te gustó otro tré? No, gracias. ¿Tú quieres una glas de agua? ¿Tú quieres una soda? Era para yo abrir la soda y que me cayera encima la... No, Luis, a mí fue que... Con nosotros fue que se bajaron hasta la máquina. Buenos días. ¿Qué pasó? Es un poco triste. ¿Qué pasó? Entré y oí a este hablando y me puso mal. Cállese. Adelante. Con nosotros fue que bajaron hasta la máscara de oxígeno, Luis. Entonces, tú sabes que... Sí. Tú sabes que a la gente le da el nerviosismo por... Además me le dio con reírse. Y eso era cuicuicuí, muerta la risa. Y papi, que no tiene genio, le estaba diciendo... Carmen, cállate. Antes que yo... ¿Antes que qué? Te... ¿Le iba a dar? Sí. ¿Y wife beats her? Oh, that's right. Claro, espíritu, sí te criaste en violencia. That was supposed to be a funny story. Yeah, I know. It was, actually. It was, actually, because mommy kept laughing. And papi was just like, Carmen, no sé qué... Hablando malo, I can't say what he was saying. Look at this guy. Domestic violence. Ha, 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 ha. Really stupid. Mommy was laughing. Well, hysterical laughing. ¿Tú sabes lo que es eso? Y que un avión se esté cayendo y la persona al lado tuya se te muerta la risa. I can't pass the point, you know, the fact that you... Tuviste una vida tantrita y tan de conchufla cuando you were a child. Diablo, mano. Mom laughs, dad slaps. Really? Suena como... Like a t-shirt. Ah, damn. All right. Por otra parte, una fiesta terminó en tragedia. Cuando un hombre le disparó a otro y lo mató porque el otro se puso y que un chaleco pruebe bala y quería probar de qué tan efectivo era. Wow. Ajá, a ver si era bueno. That is crazy. Pero no se sabe dónde le dio la bala. Porque no se sabe si le dio en el chaleco o en la cara o en otro lado. ¿Cómo que no se sabe? La noticia dice, there's no way it hit the bullet hit and they don't know if it hit it in the... The chest? The chest or somewhere. Dale, no, 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 yo no sé. ¿Y dónde dice eso la noticia? Miren aquí. One of... It wasn't clear if the bullet went through the vest or hit the man elsewhere. Okay. No lo reporta, ¿entiendes? No aparece en la noticia redactado. Exacto. Pero sí, la policía sabe, porque cuando tú llegas y hay un hoyo en algún lado, tú sabes que ahí fue que la bala entró. Diablo, Speedy, de verdad, ¿tú no pensaste esa vaina? No. De verdad, ¿tú no pensaste? Antes de decir, no se sabe por dónde entró, si la bala le dio o no le dio. Claro, el que está allí sabe. Tiene que analizar la información antes de darla, porque... Oye, eso que... I'm going to be the first one on that one. Se ha hecho más bruto, Dios mío. Ahora, pero... Anyway, eso hay gente que coge un humo y entonces le da con vaina. Dice, yo tengo un chaleco a prueba. Vamos a ver si esa vaina funciona, ven. Dice, dispárame. Y si no funciona, Dios. ¿No te acuerdas el caso? Imagina, vino la mamá al ratico. Joselito, ¿no le has puesto la vaina esta de metal que va al frente? ¡Oh! ¿Qué fue? En la boda rusa, donde estaban disparándose con Robert Bullets. Sí, que era Robert Bullets, que se murió uno. Y el tipo se me pegó un tiro en la cabeza. Porque, oye, están jugando ruletas rusas, you know, en a Russian wedding, que es que tú le pones una bala a la pistola y entonces te dispara en la cabeza y si la bala no sale, pues le toca al otro, ¿no? Pero ellos usaron Robert Bullets, balas de goma, para no matarse. Pero si te vas a poner una pistola en la cien, que es la parte más débil del cráneo, y entonces la vas a disparar, que es una bala de goma, no importa, te vas a romper. Y eso fue lo que pasó. Dice, ¿a qué más ropa? Oye. Esta niña en China, Xiao Bao, estaba haciendo yoga de cuatro años, ¿ok? Estaba haciendo yoga y estaba haciendo una pose que le llaman el back bridge, que no es más que tú echar, como cuando uno está haciendo el limbo. Sí, pero al revés, ya. Ajá. Que tiene como que dobla la espalda hacia atrás. Se llama the back bridge. Y la muchachita, haciendo eso hacia atrás, pues se resbaló, quedó atascada, ¿no? En la posición, en el piso, y quedó paralizada de por vida. ¡Wow! Y ahora la llevan dando vueltas como... Sí. Como un palito, le dan vueltas. ¿Cómo lo puedo? Sí, como un hula hoop, que tú lo tiras para darle vueltas y eso. Luego de eso, los padres se dieron cuenta de que el sitio no era certificado para dar yoga. ¡Oh, dejo! No tenía licencia. Después de que la niña quedó doblada, parece una uva al revés. ¿Qué habla? ¿Quién pensaría haciendo yoga, que es una cosa tan pacífica, you know? Oh, pero cuando uno empieza a doblarse y a hacer las posiciones, y tú ves que uno hace... Tú ves que la yoga tiene su esfuerzo. Yo imagino que el que está practicando los sitios donde hacen yoga, nunca lo enseñan, pero los sitios donde hacen yoga, tiene que estar la gente que le zafa los gasesitos. ¡Oh, sí! A cada rato. ¡Ah, dejo! ¡Oh, my God! A cada rato. Pero dice bolanchín, ¿eh? No, no, pero es que eso es incómodo, men, porque tú estás tratando de concentrarte y de repente... Y está... Una gente dobla al frente tuyo y de momento... Ya, a los hombres sobre todo. ¿Pero qué suena el mal aquí? Oye, que a los hombres sobre todo. Bueno, me ha tocado unos hombres alante. ¿Te han tocado? ¿Te han tocado unos hombres alante? Muy bien. Y la chiseta. Me ha tocado unos hombres alante, digo yo. Y... Ah, ok. Este hombre fue convicto en Atlanta por matar a una mujer, luego de que esta rechazó ocho dólares que le ofreció para sexo. El tipo trabajaba en un estadio allá, salió de trabajar en Mercedes-Benz Stadium. So, el tipo está caminando y la muchacha parece que estaba deambulando por las calles, se la acerca y le dice, hey, you wanna have a party, qué sé yo, qué diablo. Y él le dice, yo tengo ocho pesos, tengo. Y ella dijo, que no, que eso era muy poquito, eso no va para nada. Pues él la pegó contra una pared, le empezó a dar a golpe, le entró a patada, después sacó un revólver y la mató y la tiró por una escalada. ¡Oh, mi Dios mío! Ocho, increíble, mano, ocho dólares. He's got anger management problems. A little bit, yeah. En Tallahassee, Florida, una mujer alega de que oficiales del Sheriff's Department la obligaron a enseñar sus pechos, amenazándola con entrarle a macanazo. ¿Qué? She told investigators que inicialmente quería olvidarse del incidente, pero dice, parece que hicieron un reporte de la policía, entonces eso le va a afectar, le va a quedar en el récord a ella. Ella dijo, no, 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 espérate, que también te están poniendo que yo soy una criminal y yo no hice nada. Esto, ellos fueron los que hicieron la vaina. Pero how did she prove that, though? I don't know if they have, ¿cómo se llama? Video. Video, no dice. Anyway, ella dice que, I don't even know why she got stopped. Was it like a traffic stop or something? It was a routine stop, yeah, it was a routine traffic stop. Y el policía se enojó y quería que ella le enseñara los pechos. Oye, esa vaina, pero sí, qué hablo. Esta es la noticia estúpida del día. Una mujer en Long Island, estaban en el cine viendo Star Wars, Las Gerais, y había una muchachita fastidiando. Pues ella cogió, le botó el popcorn en la cabeza y con el mismo envase de popcorn le comenzó a dar en la cabeza a la niña. Y la policía la anda buscando porque por ahí mismo después salió corriendo con su esposo y se fue. Oye, el maestro le dijo, ah, ya, sí, te pasaste, Virginia, otra vez. Yo no sé si lo dice ahí, pero pusieron hasta el precio with the $9.99 bucket of popcorn. Sí, porque la gente no le sorprende que le dio a la chamayita, que le dio y desperdició nueve pesos en popcorn. Este idiota, esto fue en Ningbo City, esto ya es en China. El individuo andaba, fue con la familia del zoológico y él no quería pagar la entrada del zoológico. Él decía, es zoológico pagar tanto por el zoológico, así que decidió brincar por la verja. Él buscó una partecita del zoológico donde él vio que podía treparse y efectivamente se trepó. El problema es que cayó en el área de los tígeres, los cuales se lo comieron. ¡Oh, qué idiota! Dice, brinqué al zoológico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está pasando? ¿Qué es eso que está pasando? En China, hace una semana atrás, uno de los cuidadores metió los brazos y dijo, dale agua. Y se los llevó. Sí. Ya no, con los brazos. Falta de buen entrenamiento en el trabajo, ¿verdad o no? Déjame ver, dice, oh, wow, this is crazy. Esto pasó en Florida. ¡Oh, no, 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 no! Justin Bunn, de 39 años de edad, y su hija Taylor, de 19 años, fueron arrestados en Panama City, Florida, como eso de las 11 de la mañana del pasado martes, cuando alegadamente vecinos dijeron de que estaban ellos, como dice Speedy, fututeando, en el patio de su casa, y vecinos lo vieron. Dice, esto es padre, hija. Sí. Like, legitimate, ¿no? Fue como que él la adoptó y creyó que, no, these are like... Wow, el señor Bunn, luego de haberse interrogado por las autoridades, admitió que él y su hija estaban teniendo un encuentro de sexo consensual. O sea, que ella también estaba de acuerdo. Oh, God. Dice, he also admitted to having consensual sex intercourse with her father. La muchacha también. That's... Qué maldita vida esa. I don't... Wow. Pero, ¿para qué? Hay muchas mujeres. I can't even... Let's not even get into that. All right. Esta mujer de 51 años tiene... Que todo día sale enfermada de nueva. Tiene una rara condición. Una parálisis facial, la cual no la ha dejado sonreírse por los pasados 34 años. Wow. Kurt Wahlberg, de 51 años de edad, perdió la habilidad de reírse en ambos lados de la cara al mismo tiempo. Dice que parece que ella tiene 51, pero entonces a la edad de 17 años fue que le dio la vaina. Como que se le quedó la cara seria. ¿Cómo va a ser? Pero uno lo que tiene que... ¿Tiene que dar un chinacar? No, ella no puede... Los músculos de sonreírse no le funcionan. O sea, ella no puede ni subir los cachetes. Pero hasta si uno mueve los músculos. No diga... Mira, ignorante. Dios mío. Si tú estás moviendo algo, estás moviendo los músculos. Y no te está moviendo nada. Está bien, pero no te estás riendo, ¿verdad? No te estás sonriendo. No. No te estás sonriendo. Una cara más seria que el diablo. Tú le haces un chiste. Sí, pero no se está riendo. Ella no puede ampliar la boca para reírse. Diablo, buca chula. ¡Diablo, buca chula! ¡Diablo, usted, señor! Ya. Oh, my God. ¿Te falta una? No. No, no me faltan ninguna. No. No, no me dio la gana. Ay, so, vamos a ver si alguien adivina la noticia falsa de la que hemos dado hasta el momento. El número es el 844-898-5847 y nos vamos con el señor Carlos. Hello, Carlos. Eso, eso, Carlos. ¿Qué dice Carlito? Buenos días, muchachos. ¿Qué haces, Carlos? ¡Cuénteme! Oye, yo tengo ahí pensado que hoy no hay noticia falsa, pero después quiero decirles algo acerca de Spiderman. Él tiene que saber la verdad porque ustedes se burlan de él. Ok, perfecto, perfecto. Gracias, hermano, por hacer esa revelación en solo segundos. Y la verdad es que usted ganó porque no hay noticia falsa. Te llevaste un par de boletos para ver a Farruko en concierto el miércoles 16 de mayo en el PlayStation Theater en Manhattan. All right. Felicidades. Ahora, cuéntame. Ok, mira, fíjate que Spiderman no sabe por qué ustedes se burlan de él, pero cuando él nació dicen que era tan bellito el muchacho que la mamá lo agarró y se fue al borde de la playa con esas olas inmensas y empezó. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, no lo tiro. ¿Quién está ahí? Dios mío. No lo tires, mami, dejalo. Aunque sea para cuando sea grande se burlen del estúpido. Y míralo ahí. Eso no es verdad. Hay muchos otros incidentes por los cuales también nosotros nos reímos de la parte de ese. Ese no es el único. Carlos, espérate, no te vayas, ¿ok? Ok, está bien. Chismoso, tú ves. Ay, Carlito, no se retire. Nosotros venimos en breve ya con el... ¿Quién viene? Le toca al vendedor número uno del planeta, el señor Papo. Next. Mira, Luis. Dime, amor. Ten cuidado, que te puede dar una mala digestión. ¿Que me puede dar una mala digestión? ¿Por qué, mi amor? Sí, porque tú te la estás comiendo. Ay, me gustó, mi amor, me gustó eso. Luis Jiménez Show. Luchando a Luis Jiménez Show. Show. Levántate, papá. Llegó el abusador repartiéndome cosas. Ve y dile a la comalla a la vieja chucha. Ahora sí es verdad que van a coger lucha. El show número uno en la radio, un tsunami. Comiéndose todo el mundazo como rueda de salami. Con el corillo más monstruo de todos los monstruos. Nos juntamos para rogar como si fuéramos monstruos. Dando piquete, acabando con lo maldito. En la calle no conocen como los tapajos chicos. Luis Jiménez como los tontes, el que llegó. Antes la tenía chiquita, pero hizo como yo no. La sacó y donde, donde, donde cagó. Y sacó una maldita antena que el cielo se nubló. San Pedro se quejó, pero cuando escuchó. Dijo, súbeme ese radio que mi show ya empezó. Luis Jiménez Show. Batman, Batman, ese Batman. Batman, ese Batman, ese Batman. Y la, 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 la. Batman. Y de la cueva, y viene el arma. Y de la cueva, y viene el arma. Y de la cueva suya, y va pa' la cueva tuya. Y de la cueva suya, y va pa' la cueva tuya. Summer Company Summer Company Summer Company Ese llama Batman, el de la capa, ese superfly El de la araña, ese pai del mar Todos son hombres, por eso son mar Pero ese Batman 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 El diablo El diablo Cuando la va a tirarla Ya la grabamos qué maldito disco más bonito ese wow, señoras y señores ¿qué? ¿qué fue? ¿qué fue? ya, ya señoras y señores aquí llega el tipo el vendedor número uno en el papo ¿qué es lo que trae el papo en la bolsa? ¿qué es lo que trae? ¿qué es lo que trae el papo en la bolsa? ¿qué es lo que trae? ¡ah! ¡saludos a esos amigos y amigos que nos están en este momento sintonizando que nos están sintonizando ¿qué fue? sintonizando me quedo sin aire de la emoción señoras y señores, ¿cuántos productos? ¿cuánta vaina? bien si usted quiere cualquiera de mis productos lo puede hacer a través del 1-800 dame de su papo en inglés, bueno, en hondre aquí me somos de papo y en el internet creo que está prendido todavía tacara que tiqui, tacara que tiqui, tacara que tiqui ¿qué es eso? ¿qué es eso? Alma ha traído un instrumento que es el tuki-tuki ¿este es mi guayo? ¿qué pasa? es que ya guayo es ese venga guayale ¡este es mi guayo, papá! ¡este es mi guayo! no se me cuele otro personaje que es tu guayo porque uno no Está graciosita la cosa Vamos a sacarle copia A venderlo La raspadora de alma Eso Se va a llamar el producto Señoras y señores Cuántos Boca chula Cuántos malditos productos buenos Traigo el día de hoy Necesita quedar embarazada Amiga que me escucha Está buscando una clínica de reproducción Pues no se preocupe Esto es una vaina seria La National In Vitro Association ¿Qué es eso? Se llama por su sigla Conoce como NIA NIA quiere que usted Sepa de que ellos han abierto sus clínicas Si usted quiere quedar embarazada De una vez NIA Hará que usted quede embarazada De una vez NIA Hará que usted quede embarazada NIA De una vez Tiene que la preñada Miren De una vez NIA Hará el proceso necesario Para que usted quede preñada La National In Vitro Association De una vez NIA hará que usted quede preñada Señoras y señores También sabemos Y esto es un producto Que tengo inventado Precisamente Y es exclusivo Para las damas Que le gusta cogerse fotos De su anatomía Y quieren que queden perfectas Imagínese Que usted puede coger Una foto O un selfie De las cosas frescas suyas Y ahí mismo Le imprime una foto Para que usted vea Si le quedó bonita o no Antes de enviarla Esa nueva cámara De Popolaroy Espérate Popolaroy Se llama Popolaroy Es la cámara Es la cámara Para retrasarse ahí Ya Instantáneo Popolaroy Ah Recuerden Señoras y señores Tenemos el El Shampoo Para niños Que es Con el ¿Te acuerdas del osito este? ¿Cómo se llama? Winnie the Pooh Ah Winnie the Pooh Es el Shampoo Pooh De papo Está disponible Para todas Para todas aquellas personas Que deseen Lavarse el cabello Con un personajito De eso De marca Y cosas Amigas y amigos Mucha gente En estos días Está consciente ¿De qué? Ya no se puede Están comiendo Porquería Y están Y están ahora Preocupados por su salud Una de las cosas Más saludables Que usted puede consumir En vez de En vez de cafés Y cosas Es el té Ay sí Es muy bueno Muy saludable El té Definitivamente El té Que te alegra el día La tarde y la noche Tequila Sí Tequila De papo Señoras y señores Cuántos negocios Existosos Cuántos negocios Inventos Exclusivos De verdad Que por eso Es que yo soy Yo tengo Unas ganas De ser millonario Del diablo ¿Usted no es millonario? No pero tengo el deseo ¿Alguna vez Usted ha hecho algún negocio Que haya sido fallido Un negocio fallido? No quiero cerrar Con un fracaso Luis Jiménez No está bien Pero esto es para uno Aprender acerca De las altas Y las bajas De ser un comerciante Como papo Bueno Me acuerdo una vez Que hice una tienda Que era Un liquor store Y una tienda De matrices Al mismo día Un liquor store Vendíamos ron Exclusivamente Y vendíamos camas Se llama camas ron Que se duerme Pero lamentablemente No funcionó Recuerden que para estos Y todos los productos Ustedes pueden llamar Al 1-800 Dame de su papo En inglés Y en el internet El No hay músico hoy No hay músico hoy Papo ¿Qué pasó? No hay músico para nada Porque tiene que ir abajo Oye esa vaina Oye bien Oye esa vaina Eso es agua Dice una grabación Que iba a poner Bocachula Miren no pongan nada ¡Es papo señores! La moda de ahora Era la burla de antes La moda de antes Que tocaba abrirle Los panties a la mujer Para poder ver las nalgas Ahora hay que abrirle Las nalgas Para poder verle Los panties Este es el show De Luis Jiménez Luis Jiménez